hola qué tal mi gente hoy les voy a enseñar cómo medir los arranques de los motores aquí tenemos una bomba trooper de tres cuartos la podemos ver ahí 120 voltios dice corriente máxima de 7 siempre sería ok pero yo lo que quiero medir el arranque vamos a medir el arranque más o menos no va a subir más de los valores que yo pienso ahora mismo lo puse en amperes y vamos a ponerlo en hace en este caso vamos a poner el máximo porque quiero medir el arranque el arranque voy a prender la bomba para ver cuánto un arranque de 10 amperios 10.87 de amperio se queda ahí yo el mínimo no necesito yo lo manejito el máximo se quedó en 10.7 ahorita me dio otro valor aferencia a boca la máxima con esa con el filtro ahí me dio 12.37 vamos a ponerlo, vamos a ponerlo máximo normal sin el filtro vamos a apretar 14.71 bueno esto ya me dio un valor bien alto para la bomba que es como le digo es una bomba de 3 cuartos ok normal normal voy a ponerla sin el valor máximo en este caso vamos a ponerlo en en valores normal va a haber un pico momentáneo y luego se va a estabilizar si viene estabilizándose siempre en los 2 amperios 3 amperios por ahí si van a montar un circuito con un interruptor inteligente tienen que ver siempre los arranques y que tiempo dura ese arranque momentáneamente creo que un interruptor de 10 amperios soportaría ahora le voy a enseñar un arranque de pasola si están en este multímetro los arranques de pasola superan los 60 amperios por lo general lo voy a dejar ahí mismo en DC me voy a poner el máximo lo voy a poner aquí ese wow este cable está bien finito ok ya de máximo le doy ahí y le voy a encender puede encender ahí no arrancó la pasola pero se metió a 136 amperes mínimo 1.2 desee de nuevo máximo vamos a ver hasta que prenda vean cuando el prende se tiró a 61 yo lo he visto hasta 72 pero en el momento que él arrancó y no quiso prender como que se trago se metió a 130 amperes vamos a volver a hacer otra medición de arranque otra medición vamos a ir está tirando 60 otro arranque tú ves que ahí no quiso prender su arranque por eso siempre le digo no lo pongan en valores de 60 en motores siempre tiene que ser si no tiene de 600 amperes siempre por el máximo a 400 o a 200 aunque yo no recomiendo multímetro que es que miran 200 amperes cuando se trata de DC porque en lo que es los vehículos y los lo que es los vehículos y los motores fácilmente se pasan algunos motores yo le he visto anda en los 230 amperes de arranque los vehículos fácilmente te superan los 500 amperes 600 amperes con el alternador de verdad se lo digo por experiencia siempre buscan multímetro que tengan estos rangos entre 600 y 1000 amperes porque si van a medir los arranques de los motores de de camiones fácilmente superan los 1000 amperes de golpe en un momento en un momento en un instante entonces lo mismo por los generadores esos arranques son terribles son de muchísimo amperaje en un segundo ellos hay multímetros especiales que miden hasta 3000 amperes hasta 10000 y por el estilo pero son sumamente costosos así que nada esto es un multímetro súper bueno recomiendo ese modelo el ht 206 no simplemente kawaii porque realmente es un multímetro genérico 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 aunque no lo quieran porque htc 206 lo hacen muchas empresas jabotech avipower la total la ingo bueno son muchísimas marcas que copian porque esto es un fabricante general que lo hace ok es un fabricante y simplemente cambian el logo ya a kawaii pero el modelo es este y es un modelo súper genérico entonces para que ustedes lo sepan nada espero que les haya gustado este videito de arranque de de motores y para solas no le hice del carro porque no tengo de motores y para solas no le hice del carro porque no tengo